hola queridos amigos cómo están bueno acá estoy retomando contacto con ustedes después de un poco de alejamiento voluntario y de vacaciones y de complicaciones y de viajes y compromisos acá estoy después de haberlos extrañado un poquitito retomando el contacto con ustedes para para traer estas cosas que suelen unirnos el interés por la conducta humana creo que a veces todos los que trabajamos divulgando información los que trabajamos en una tarea que podríamos llamar docentes necesitamos también nutrirnos de estas cosas que repetimos durante durante todo este tiempo yo he conocido algunos maestros que me enseñaron muchas cosas que no sabía he conocido algunos sabios que me contaron algunos cuentos que no conocía he vivido experiencias diferentes para poder nutrirme de esas experiencias he conocido gente de otros países de otras culturas y de otras maneras de pensar verdad me acordaba todo el tiempo de aquel cuento en el que el famoso gurú baduin el sabio como lo llamaban recibía en su tienda a todos aquellos que querían visitarlo y compartía lo que tenía para dar cierto día llegó en una caravana de varios camellos y de varios sirvientes su nombre que acampó fuera de la tienda de baduin y el hombre bajó tenía ropas bastante lujosas y caras y pidió hablar con baduin baduin lo hizo pasar a su tienda y el hombre se sentó frente a él en la alfombra central de su de su lugar donde él vivía y enseñaba y le dijo maestro baduin he estudiado mucho todos estos años he visto a los maestros más importantes que se pueden conocer he escuchado sus palabras he registrado con mis escribas y en mi memoria todo lo que pude absorber de ellos y la verdad es que he crecido mucho y he aprendido mucho sin embargo siento que ahora ahora me falta lo que tú puedes darme el único que puede darme todo lo que yo necesito ese poquito que necesito para llegar a la iluminación me parece que lo tengo que recibir de ti todo el mundo dice que eres el hombre más sabio y más iluminado del mundo he venido a ti para pedirte que por favor me nutras con tu inteligencia me nutras con tu conocimiento para que compartas conmigo algunas cosas que sabes para poder de alguna manera completar mi formación mi educación mi crecimiento baduin lo miró sonrió y lentamente agarró una taza de té que tenía apoyada en una mesa a su lado y se la dio al hombre recién llegado el hombre la tomó sin saber de qué se trataba toda esta cosa y le dijo pero antes vamos a disfrutar juntos un té bueno gracias dijo el hombre recién llegado que no sabía qué decir así que baduin agarró la tetera que tenía té mientras el hombre sostenía la taza frente a él y empezó a verter el té sobre la taza mientras le decía el día está muy caluroso así que un poco de algo fresco y de alguna manera renovante y de alguna manera nutriente te vendrá bien le he puesto bastante azúcar pero mientras tanto la taza se llenaba hasta casi el borde el hombre dijo pero 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 y él seguía sirviendo mientras hablaba y decía qué bueno que les llegado hasta acá vamos a tratar de cumplir tu deseo y seguía tirando seguía tirando té sobre la taza que ya estaba llena y la taza terminó de llenarse y empezó a rebalsarse sobre el plato y el hombre no se animaba a sacar la taza claro y no podía hablar porque el maestro estaba hablando y el maestro seguía volcando té sobre la taza hasta que finalmente no pudo más y le dijo maestro maestro el té se está volcando la taza está llena no sigas echando no sigas echando té sobre la taza porque ya no cabe más aquí entonces maduin dejó la tetera tomó la taza del alumno y le dijo así eres tú estás lleno de conocimientos estás lleno de todo lo que aprendiste no creo que haya mucho que pueda entrar en tu cabeza llena de tanto lo aprendido sabes como esta taza si quieres recibir este té nuevo que vienes a buscar vas a tener que vaciarte por lo menos de muchas de las cosas que traes y que llenan tu taza y a mí me parece que a veces hay que tomar distancia y hay que vaciarse de todo lo que cada uno de nosotros llena su taza tengo toda la sensación de que en este en este alejamiento yo he podido vaciarme de muchas cosas he podido realmente alejarme de algunas de las cosas que yo aprendí para renovarlas para ratificarlas o rectificarlas pero sobre todo para tener espacio para algunas cosas nuevas que tengo muchas ganas de compartir con ustedes ojalá ojalá ustedes tengan las mismas ganas de escuchar estas cosas que traigo para compartir les deseo lo mejor lo mejor de lo mejor en un año que otra vez se presenta difícil como viene siendo este tiempo estos tiempos el siglo 21 no viene cargado de buenos auspicios y de tanta serenidad como nos gustaría pero tendremos que afrontarlos y tomarnos el desafío de seguir creciendo esto significa de poder expandir las fronteras de lo que somos y esto significa saber más llegar más lejos y hacer mejores cosas por nosotros y por todos los demás nos vemos ah